Con los candidatos, ese es el menú que hay en Lima. A tres semanas de las elecciones, hay todo lo necesario para tratar de captar nichos. Uno de esos nichos son los jóvenes. Incluso hablar otaku, yo me acabo de enterar de que se estaba, perdón en la ignorancia, pero George Forsyth se puso agudo, se dirigió a los fanáticos del anime japonés a través de las redes sociales. A 17 días de las elecciones municipales y regionales, George Forsyth sabe bien que las redes sociales son un importante medio para llegar a los electores y esta vez apuntó a la comunidad otaku. Hola queridos amigos de la comunidad otaku de Lima. Ya saben, este 2 de octubre hay que marcar el cocordo de Somos Perú para luchar contra todos los akazukis infiltrados en nuestra hermosa ciudad. Un saludo que causó una serie de reacciones, pero que el candidato de Somos Perú considera importante como parte de la cultura juvenil. Hay grupos de más de medio millón de seguidores de esta comunidad que son muchachos que hacen arte, desarrollan cultura. Espero que mi japonés esté al nivel. ¿Esos términos ya los conocía usted o se los enseñaron recién? Ahí me los comentaron, yo particularmente no estoy en esa comunidad. Este jueves Forsyth asistió al evento Diálogos por el Desarrollo, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, donde expuso todas sus propuestas para mejorar la capital. Es importante que votemos de forma informada, que las propuestas lleguen a la población y que la población tenga todas las herramientas para de esta forma no caer quizá en lo que estamos viendo en la política. En otro momento se refirió a la rendición de sus gastos de campaña, cuyo plazo de entrega, según la OMP, vence este viernes. Nosotros nos estamos apoyando o basando la campaña en los distritales. No es que desde la campaña de Lima no hemos puesto letreros, todo ha sido de parte de los distritales, por eso es que nuestra declaración es cero. Evidentemente no tenemos un grupo de universidades detrás ni trenes que puedan soportar esta economía de una campaña. George Forsyth continuará sus actividades de campaña este viernes en el distrito de San Miguel.